¿Qué tal chamacos? Bienvenidos a una aventura más de Sinacatepec Vive y la Ruta del Tacono. Se recuerda que ya la fusionamos, la fusionamos para llevarle todo en un solo lugar. Y bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en un pozo y este... ¡Ah! Está así, 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 así. Porque este... pues se siente la adrenalina para entrar y todo eso. Y me imagínese iré, nada más con lo único que nos van a bajar. Ahí está, ahí está nuestro buen amigo. Y bueno, ahí está, de este lado se encuentra atrás de mí donde se almacena el agua, que nosotros le llamamos presa, ¿verdad? Y este, bueno, pues nada, ya recuerde, suscríbase, me ayuda usted mucho si se suscribe, si lo comparte, con eso es más que suficiente. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo para que sigamos haciendo más videos de esto y también fomentando por la cultura de la cuestión de los campesinos y nuestra lengua, nuestra lengua madre que es el náhuatl, aquí en mi lindo Sinacatepec. Bueno, pues gracias. Híjole, voy a ver cómo se dice, suscríbete en náhuatl y próximamente voy a decirlo así, ¿no? Y igual, Agui y Cauce video. Ah, de verdad, lo sacan de ayer. Bueno, pues ahí estamos, ahí vamos. Saludos para todos, todos los que están ahí comentando, muchísimas gracias. Nos están pidiendo otro videíto para la Sierra Negra. Con todo gusto. Próximo viaje, tal vez estamos en eso, en pláticas que nos vamos a ir a Coyomiapan. Vamos a Coyomiapan a visitar toda esa parte de ahí y ver los frutos, todo lo que se da en Coyomiapan. No es una cosa, es una chulada, la verdad. ¿Sale? Ahí estamos, ahí vamos. Esto es la ruta del Taconazo y Sinacatepec vive. Chequen nada más. Ahí estamos. Ahí vamos. Bueno, pues ya vamos para abajo. Ya, hoy me acompaña un gran amigo que se llama, este, Manuel. Él es, este, también se dedica al turismo. Tiene ahí su, ¿cómo se llama tu página, viejo? My Tour. My Tour, así se llama. Y, este, lo puede checar ahí en diferentes viajes que ha, que ha, este, ha hecho. Y cuando usted quiera algo así, asesoría, también le puede dar una asesoría sobre el turismo. Y, este, también Domochi, uno de los, este, machuchones de aquí de todo Sinacatepec en la cuestión de, de los campesinos. Y también, pues, socio de esta, de este bonito lugar. De esta, eh, bomba, ¿cómo le podríamos decir? Esa sociedad. Una sociedad que se llama. La Soledad. La Soledad. Bueno, pues, él, este, nos ha invitado también a que veamos cuál es, cómo el, el trabajo que se realiza aquí. Y, este, bueno, pues, me voy. Yo soy el siguiente, ya bajó el Ampire. ¡Me toca a mí! ¡Au! El Monkey. Ah, bueno. Y, este, y, bueno, pues, ya vamos para abajo. Nuevamente. Ahora son menos metros, son, son 42 metros, me parece. Y, bueno, pues, vamos a, a bajar en un instante. No, no, pues, ya estoy. Hay, mi dedo. Voy. Allá estoy. Estás colgado. ¿Estás prendido? Sí, ya está. Vamos para abajo. Vámonos para abajo. Dale para arriba. adiós muchachos un poco a poquito hacia abajo vamos más rápido de costumbre wow realmente la experiencia se está viviendo muy padre algo bien aquí está un este con lo que respiran que se puede ver es una manguera que se está trabajando porque aquí sí en partes hace falta el aire entonces así es como lo manejan ellos ya casi vamos llegando pero es que ya vamos a ver hay diferentes este ya estoy viendo el zorrojo ahí está en la tarima ahí en la tarima ahí está arriba ahorita arriba sé que le está parque bien Pues ya Sigue Espérenme, espérenme tantito Ya viene, eso, se viene acercando Hay unos tablitos aquí abajito Ahí está, ah ya está Ah, ya está Ah, esto es su llegada Uno piedrazo Con cuidado, con cuidado Tú tranquilo y nosotros nerviosos Cada vez si llegas Hay unas tablas aquí, hay luz ya Ahí están las tablas, las tablas Ahí, ahí, párate, párate, párate Ahí está Bienvenido a las profundidades de Sinecatepec Va para arriba Y vamos para adentro, señores Y bueno, pues ahí está Don Mochi Uno de los Integrantes Integrantes de esa sociedad Aquí ya está más profundo y más fresco Aquí ya comienza a llover A caer ¿Ya vio usted? ¿Ya vio usted? ¿Salió ese? ¿Salió de este? ¿De este lado? ¿Vamos? ¿Aquí va uno? Dice, aquí más o menos Este poco a poco Se va, este Este Hay pocos Estuditos acá Pero con estos poquitos Pues esperemos que aumenten nuestra agüita Allí De el pozo Sí, pues realmente ese es el mantenimiento que se le está dando Así es Y este, estamos viendo al fondo Mira, aquí está Máxima Mira, aquí Este 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 El anelito bonito que estás viendo Mira A ver, ahorita vamos a A checarle Mira Este Este Exacto Este Bueno, yo diría Don Mochi Es como que este Seguirle Sí Buscarle Buscarle que salga más Porque este viene de un grande De un grande Y quiere, 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 quiere dónde salir, ¿no? Sí, claro Entonces, te digo que De que hay mucha agua y mucha agua ¿Quieres pasar para adelante? Ah No, te voy a cuidar Nada Para que le saques ahí De esta manera, mira Este Ajá Si ya ves Aquellos Este Andan Desplicando tu página Creo que también No es No ha sido tan fácil Venir a A trabajar aquí Debajo De ese túnel ¿Por qué razón? Porque pues este No tenemos todo trabajado Y no Ustedes lo están viendo No es Largo Pero desafortunadamente Pues ¿Cómo vemos? Este Es una Una piedra Sólida Una piedra Muy frágil Muy frágil Sí, exacto Entonces Por lo mismo De esa piedra Que tenemos Expira Los ciertos gases Ajá Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Es lo que pasa es que Pues este Con esos gases Que expiran Las paredes Hacen falta oxígeno Precisamente Es esta manguerilla Entonces Es esta manguerilla Que tenemos Con un compresor Nos está mandando al aire Para que se pueda trabajar acá Porque sin este Sin este aire No se puede trabajar Faltaría Faltaría No puede un entrar aquí adentro Y pues Teríamos A lo mejor Ojalá Nunca se presente Ninguna Ningún Incidente O falta de oxígeno Pero con esto Si pueden trabajar Las señores aquí Perfecto Esa manguerita Que nos está mandando Desde allá Viva el aire Desde allá Por lo menos Lo sentimos Bien bien Esta aire Que nos está Mandando El compresor Y de esta manera Si se ha podido trabajar Pues ahí tenemos Más que maestros Creo que Con parte de De nosotros Como socios De esta De esta vida Nos sentimos orgullosos Encontrar esto Sí Porque es poco a poco Se va haciendo El cauce Poco a poquito ¿Cuánto quisimos Nosotros que saliera Un choroto Pero desafortunadamente No es así Esto es poco a poco Para que Nuestra También Nuestra 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 Voy aumentando Un poco más Perfecto Sí señor Nos vamos a cortar aquí Y ahorita Regresamos En un instante Porque se faltan Tantas cosas Bueno pues ahora Vamos a esta parte La otra parte De este lugar Maravilloso La verdad Es algo Sorprendente Y todo esto Es este Esto es para Para precisamente Los campesinos Tienen que buscar La agüita Para poder Para poder este Regar sus siembras Y esta es una de las De las cosas Que ellos hacen De las cosas De la derecha De la derecha De la derecha De la derecha Vamos a este lado Esta es la parte Donde hemos bajado Y aquí es Y en esta parte Es donde se fue Descargando Para poder llegar a la parte de donde está la bomba que sustrae todo todo esta agua es esta parte de aquí de aquí con una bomba se lleva a la superficie y es a donde se almacena y ahora vamos a este lado bueno pues ahora me tocan a mí los honores aquí es la tradición que siempre se conlleva aquí tanto los campesinos como este en cualquier cosa que realicen siempre tienen un respeto a la madre tierra la madre naturaleza y esta bebida es hecha aquí este originario de este lindo sinacatepec lo que hacen es agradecerle a pedirle permiso a la madre tierra para poder ingresar a todo esto tan bonito porque de esta parte está seca pero hay indicios de agua entonces ahorita esta parte de aquí es virgen y vamos a entrar de aquel ladito y siempre con el respeto no con el respeto a nuestra madre tierra entonces es como se maneja domoche así es pero más que nada este los señores muy lamentable 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 porque digo lamentable porque pues este cuando se se buscó la ruta en este pequeño ramal tenía sus gotas de agua tenía un chorrito de agua de esta parte esta parte que está seco ahorita de lo que estamos viendo yo creo que ahora sí como dice uno basta la visión de la visión de aquellos que lleguen a ver este panorama este este ramal donde se secó y precisamente yo creo que este mensaje demandamos a toda la población porque digo esto porque a veces no valoramos el rellito de agua que siempre nos lleva en nuestra casa en cada uno de nosotros y lo que pasa es que también renegamos renegamos en lo que a veces no queremos dar nuestra corporación que nos llegue ese rellito de agua y un chorro que nos llega y diario más sin embargo hoy lo estamos viviendo en esta sociedad lo seco de este lado totalmente seco y hace años hace años teniendo en su chorrito de agua este 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 ramal entonces creenme que señores lo que les vuelvo a repetirles gracias aquí a la máxima con su compañero a los que vienen a enseñarnos a los que vinimos a mostrar de qué manera está hecha esta galería perdón este pozo profundo a donde sentimos de nuestro pozo profundo ya no tiene mucha agua a donde nos está alimentando es el ramalito que acabamos de ver de aquel lado y es el que alimenta ahorita lo que estamos haciendo es desensormar desensormar porque tenemos otro ramalito más abajo pero desafortunadamente pues no estamos todavía todavía no podemos bajar porque todavía no sabemos qué pasa entonces pero yo creo que basta con ese video que nos está tomando acá poco a poquito se va por bueno saludita también con permiso con permiso adelante señor está muy bueno es de escalante escalante es garantía vamos a continuar señores vamos a ver por qué no sale el agua bueno pues vamos a proseguir a este a ver este hasta dónde llega la profundidad de este y por qué se ha secado por qué se ha secado y podemos ver aquí hay materiales y seguimos hay un poco de que es eso oiga este un poco de restos de los animales como que es un animal a ver a ver qué es lo que oiga esto esto está raro eh ah jíjole adiós oiga este dónde este oiga cómo está cayendo el lago ya sí sí oiga cómo se hace el ruido oiga dónde este cómo se llama Emilio don Emilio esto es normal no pues no porque abajo quién puede vivir abajo quién puede estar oiga sí está esto está cañón eh estamos tomando abajo ay jíjole chingada oiga esto este está está raro eh sí a 42 metros abajo del suelo quién puede vivir oiga esto esto está ah dios mío bueno ay güey será seguro continuar sí porque checamos hijo de dios oiga tengan cuidado ahí muchachos es algo se ve mira ve checa wow no manches oiga oiga si checas hasta allí sí no mi hijo eh se ve mira 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 aquí viene el agua pero para dónde se va mira aquí está corriendo es lo que no sabemos oiga eh oiga eh oiga eh ya viene para acá eh ya está acá pero no pero no estaba por acá no 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 oiga esto está cabrón eh hay que checarle bien tenga usted cuidado donde este Emilio don Emilio don Emilio ten cuidado porque no es nada normal eh hay esos pies que hay está en una una botella a ver hagas el heladito para que se grapa ¿dónde? mira ¿dónde está eso? hay mucha agua ¿sabes qué fue? hay un derrumbe ¿qué? es un derrumbe es un derrumbe se quedó ahí se quedó ahí atascado ¿no? sí está muy cómodo venga cuidado venga cuidado venga cuidado esto dame don Emilio venga un piso ¿esa es basura? seguro sí es pura basura mirale mira es pura basura mira es basura esto fue de rumbos o que fue? sí da rumbos mira hay mucha agua aquí mira y la se baña no sé qué mira ya si es basura es basura de basura No entiendo por qué tiraron la basura hasta aquí Pero por qué O de dónde cae Ahí no hay nada ahí No, yo, algo Pues no sé, hay mucha basura Lo que no entendemos, por qué Hasta ahí toca comer Mira, aquí está un ramalito Aquí hay agüita Sí También hay agüita Mira, aquí está un calzón De un cristiano A decir, de algún pose Pero tanta basura ahí O eso es lo que no me sabe por qué O no lo sacaron O no lo sacaron de ellos Comían o no sé Pero aquí hay que Pero miren, cómo es Yo me había espantado Pero eso lo que está al principio Está raro, ahí Dos botellas, un hueso y otra botella Como que no Está en viena Está en viena Está en viena Está en viena Sí Está en viena por ahí Ahí pasa ¿Auch? ¿Es pura basura? Sí Realmente no sé si los poseros Antes no creo Hay una jícara incluso Hay botellas de agua Botellas de agua Esa agua no sabemos por qué está ahí Ajá Pues esto no Aquí no hay ni entrada ni salida más que por donde entramos Y es bastante basura Hay que ver por qué ¿Qué fue lo que pasó? Mejor que no da la nota ¿Quién sabe? A lo mejor sí Ahí está, hay agua de este lado igual Sí ¿Algo raro? Vamos a dejar que pasen las otras cámaras Para que vean cómo está el show Regreso no Vicente Bueno pues Don Mochi una experiencia muy bonita aquí Este Admirando a la madre tierra Admirando todo lo que nos brinda Este Pues la naturaleza Nos sorprendimos ahorita al ver Como un ritual ¿No? Lo que hicieron ahí Es lo que es extraño ¿No? Lo que es extraño eso ¿Por qué razón? Bien fue que nos preguntamos ¿Quién es el que va a hacer esto? Porque es un compañero que de nosotros Pues que se acuerda Pues Nadie se acuerda de lo que es Ya más o menos comentamos Que esto que hay adentro Dentro de estos amantes Vuelvo a repetir Que ya lo Ya lo vi usted Totalmente Seco al 100% Y aquí está Estuviendo un poquito Para que se pasa de Llegarme aquí Su trabajo ¿Cuántos años tiene más o menos El pozo profundo? El pozo profundo es más o menos Como del 85 85% Ajá Y ya El pozo mario fue como 95% Porque inmediatamente Estuvimos a escasear Con la lucha Del pozo profundo Ah ya ya Sí Entonces por eso es que se realizó esto Por eso se realizó esto Y ahorita lo único que hacíamos Pues es darle mantenimiento Es lo que les estamos dando Lo que les está dando Es darle mantenimiento Así es La lucha pues Sale de ese mantenimiento Y yo creo que Es algo otro Otro poquito más Otro poquito más Sí Y así sucesivamente Se le va dando el mantenimiento Estamos viendo aquí Que la sal es muy Muy poca Como la que grabamos Hace unos días Allá en San Lorenzo El salito es muy poco Yo creo Yo para mí A criterio mío Muy particular Creo que es por el Yacimiento Del agua Ajá Porque pues si Comparamos con Ese video que Ya vimos Hay mucho escurrimiento Sin embargo aquí Es diferente Es otra zona Sí Es otra zona Y tiene muy poquitito Escurrimiento Está bueno Pues una experiencia muy bonita Gracias don Moche Por habernos invitado Gracias a don Emilio Por la invitación también Y bueno Eso es lo que queremos Realmente Que la gente nos invite Para ir a estos lugares Y mostrarle a la gente Que no es tan fácil Ser campesino Que no es tan fácil Todo el proceso Que se lleva Para llevar Algún alimento A este A su mesa Eso es lo más importante Que queremos nosotros Que la gente Pues valore al campesino Valore su trabajo Valore a los poseros Que esto es muy Este Muy peligroso Si estamos viendo Que hay lugares Donde se derrumba Y todo eso Y todo esto es parte Para que llegue Un alimento A su mesa Así es Que valoren A nuestros amigos Los campesinos Hoy precisamente Hoy es día De los campesinos Hoy 15 Día de los campesinos Que es el día De San Isidro Labrador Así es que Bueno No acabamos el video Seguimos Seguimos Ahorita vamos Para arriba Yando viejo ¿Qué te pareció Esta experiencia? Ya está bien Te debía Esta experiencia Ándale Ándale Estaba bastante asustado 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 Se me bajó la presión Pero nada más Muy bonito Muy bonito Toda esta construcción Que es de Hecha con Con las manos De los campesinos Y sin mucha herramienta Imagínate Ya casi 40 años Sí, sí Y no se ha caído Ahí va Ahí va poco a poquito Pues ahí estamos Invitado especial Mi buen amigo Manuel Barbosa Barbosa Cortés Otro de los amigos También que ya vimos En el otro video Es su hijo Padre e hijo El Amcorio La cuenta de los patitos Y su chaparrito Ahí está Sale Que nos da ahorita Un este Un odejito Un home run No pues mañana Primeramente Ya estaremos En el campo El panteón Y pues le vamos a echar Ahora sí El trabajo Que nos gusta Tanta allá Como acá Perfecto Conocemos todo Con ganas Y con amor Porque el trabajo Se hace con amor Así es Con ganas de trabajar Pues ahí estamos Este es su empleo Pero su pasión Es el béisbol Y el ampañeo Ahí estamos Ahí vamos ¡Vámonos para arriba! Eso es la otra parte Y aquí al lado Está el pozo El pozo profundo Y aquí está El pozo más abajo Miren nada más Hay una mitad Da mello Mucho mello Apagó el motor Wow Todo lo que uno ve Abajo del agua ¡Auch! Ahí vamos Ahí vamos Poco a poquito Despacito Poco a poquito Poco mochi Ahí le encargo mi cámara Máxima Es el arco viejo Aguas, agua Bájalo, bájalo Dale, dale Dale Siempre en el gancho Sí Esta es peligrosa Sí, sí, pues Pero así se aprena Así se aprena No, no, no Hasta allá ¿Te machucaste? No, sí, aquí Se machucó Pero ahí ves Se hicieron que es despacio Sí, peces Sí, cómo no ¿Cuántos kilos? No, no lo vayas No lo vayas Ok, chamacos Hasta aquí un videíto más De Sinacatepec Vive Pues mostrándoles la calidad La chulada De la gente trabajadora Gente campesina Gente que conlleva Conlleva Todo esto Que es la cultura De ser campesino Este Desde hace muchos años Pues esto Aquí en Sinacatepec La siembra es Es este De todo el año Entonces viene Mucha agua Bueno, no tanta agua Pero hay agua Y no es temporal Como en otros lugares Entonces esto lleva Lleva mucha chamba Tanto como los poseros Tanto como la gente Que siembra Todo es un proceso Muy, muy grande Para que valoremos Lo que realmente es Es un campesino En unos lugares Pues sufre mucho De las sequías Y son temporales Solamente en los días De lluvias Cuando siembran Aquí bendito Dios Tienen este privilegio De que el agua Pues se sustrae ¿No? Pero de todos modos Tiene un trabajo extra Un trabajo extra Que lo estamos viendo En estos videos De los poseros Ahí nos vemos señores Ahí nos vemos Cuando ya tengan la lámpara Y nos estamos Mirando ¿No? Y este Ya están revelando Sus números Ya están pidiendo Sus números De teléfono Y bueno pues ahí estamos Regresamos en un instante No Ya no Hasta acá Acabo El video Y ya sabe Suscríbeme Me ayuda usted mucho Suscribiéndose Comentando Este Compartiendo Para que yo pueda Seguir haciendo Estos videos Pues también usted Puede ser parte De esto Como Pues promocionándose Si usted quiere Su marca Que salga aquí Con todo gusto Lo hacemos Eso nos ayuda A nosotros también Para hacer los videos La gasolina Y todo eso Ya sabe ¿No? Ahí estamos Ahí vamos Sinacatepec vive Y sigue Sigue En alto Sinacatepec De aquí De San Sebastián Sinacatepec Puebla Es un bonito lugar De apartadito De Puebla Es una cosita hermosa Cuídense mucho Adiosito De apartadito De apartadito De apartadito De apartadito